Ser mujer acá en Chile. Me da un poquito de pena tener que decirte esto, pero loco, creo que ya voy a hablar de esto. Súper reconociendo que soy hombre, caché. Yo puedo tratar de tener empatía y todo, pero nunca voy a poder decir exactamente qué se siente. Porque yo nunca he tenido que ponerme las llaves en las manos caminando de noche. Los jóvenes que tenemos internet sabemos que es como una realidad cotidiana en la vida de una mujer. Creo que los derechos de una mujer en estos momentos pareciera que están escritos, no, porque se los pasan a llevar todo el rato, se les pasa a llevar todo el rato, caché.